O sea, las siete iglesias y bueno, yo sé que este estudio ha sido de mucha bendición. Ahora vamos a entrar a la segunda visión de Juan. Todo lo que estudiamos, hermanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 3 es la primera visión de Juan. Y aunque él ve a Jesucristo en su gloria, todo lo que está sucediendo es aquí en la tierra. Las siete iglesias representan en sí la iglesia de Cristo en la tierra, pero Cristo en Mateo capítulo 13 habló de siete parábolas también que son paralelas a los mensajes que se le manda a las siete iglesias. Más sin embargo, él dijo que en la iglesia iba a haber cizaña, iba a haber pecado. En la iglesia iban a haber peces buenos y peces malos. Pero la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, la que se va en el rapto. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos parte de la iglesia del rapto. Porque no necesariamente todos los que estemos en la iglesia vamos a salir volando por los aires a recibir a Cristo si estamos vivos. Y no necesariamente todo miembro de una iglesia que se muere se va al cielo, se va al paraíso. No todos son llevados por los ángeles al cielo, sino, o sea, los ángeles de Dios, sino son llevados por otros ángeles, los ángeles caídos. Más sin embargo, hermano, Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, dando a entender, esto es algo individual. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abra, yo entraré. Se lo dice a la iglesia de la odisea. Tengo que entender que todavía hay quienes en la odisea pueden lavar sus vestidos, pueden usar colirio del cielo, pueden comprar lo que Cristo les ofrece, pero tienen que despertar. Salir de esa iglesia pagana, de esa iglesia que ya no ama a Cristo, sino que ama los programas, ama las riquezas. Una iglesia que tiene mucho que ofrecer al pecador, pero lo único que no tiene que ofrecer es la vida eterna. Porque esta iglesia no se va en el rapto, esta iglesia se queda. Bueno, esa fue la primera visión, Cristo como el Señor glorificado de las siete iglesias. Esto está vigente hasta el día de hoy, no ha terminado, pero ya estamos en los tiempos finales. En el tiempo en que la iglesia tiene que estar preparada porque de un momento a otro sonará la final trompeta. Y ahora hay mucha oposición. La apostasía está en pie y está hablando de que no hay rapto. Que no hay rapto y que no hay rapto. Hay muchos teólogos liberales que han aparecido por ahí para negar la veracidad de la Biblia, para negar la veracidad de las profecías, a fin de que la iglesia no esté preparada. Pero la verdadera iglesia, hermano, ya sabe que en los últimos tiempos aparecerán falsos maestros, hombres corruptos, amante de las riquezas, amante de lo mundanal, amante de la fama, y no amante de Cristo Jesús. En esta segunda visión, que la vamos a titular, Cristo el Cordero como juez en la tierra, en esta visión que Juan ve, es una visión que es muy diferente a lo que él ve en la primera visión. Porque aquí ya no va a tratar con la iglesia. Aquí va a tratar con los hombres que están en la tierra. ¿Por qué con los hombres que están en la tierra? Porque la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16, 21, vamos a tener entonces la segunda visión. Y esto es lo que Juan ve. Cuando oye una voz del cielo que le dice, sube acá, quiere decir que en la primera visión estaba en la tierra, Juan. No estaba en el cielo, estaba en la tierra porque está escribiendo a los que están en la tierra, la iglesia nada más. Pero en la segunda visión, Juan es trasladado al cielo. Y allá en el cielo, él ve visión o visiones. Nota bien que estas visiones que él está viendo y todo lo que está pasando en el cielo, no está pasando como una realidad en ese momento. Sino que es una revelación del futuro. Quiere decir que todo lo que Juan está viendo es algo que hasta el día de hoy no ha pasado todavía. Por lo tanto, él está viendo algo del futuro. Y como Dios sabe todas las cosas, el futuro no se le esconde a Dios. Lo que hizo Dios fue que se lo reveló a Juan. Dios podría revelarnos a nosotros muchas cosas del futuro, porque él lo sabe. No lo hace. Más sin embargo, él nos prepara a través de su santo espíritu de algo que podría venir, que viene en camino. Y nosotros tenemos que estar preparados, alertas para conocer a Dios en su revelación. Así que Juan tiene la segunda visión y nota bien todo lo que sucede en esta segunda visión. Primero, vamos a empezar con el capítulo 4. Y ahí está el trono en el cielo y el cordero. Están los siete sellos que se abren a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 5. Hay un paréntesis. Apocalipsis tiene paréntesis. Son los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Doce mil de cada tribu de Israel. Nota bien que las doce tribus de Israel no están completas todavía. Esto es futuro. Está solamente Judá y Benjamín. Por eso se le llama judíos. Pero israelitas componen todos aquellos que componen la nación de Israel. Por eso en el libro de Hechos Pedro y Juan no solamente les predican a los judíos, les predican también a los israelitas. Deben entender que hay diez tribus que han sido desechadas por Dios. Se divorció Dios de esas diez tribus por el pecado de idolatría. Ningún rey de estas diez tribus fue fiel al Señor. Por lo menos los reyes de Judá hubieron algunos que tuvieron temor a Dios y recuperaron el culto a Dios. Recuperaron el templo. Le dieron prioridad a la ley de Moisés. Hubieron otros malos. El más malo de uno de ellos fue Manasés que realmente trajo mucha corrupción. Y estas tribus que estaban aquí presentes pues fueron llevadas por Asiria en el año 722 antes de que Cristo naciera. Antes de Cristo quiere decir antes de que Cristo naciera. Después de Cristo quiere decir después de que Cristo nació. O después del nacimiento de Cristo. Y aquí vemos entonces en el capítulo 7 la gran multitud. Aquellos que llegan tocando en el cielo porque son salvos. Pero ellos llegan en espíritu. Ellos no llegan resucitados en espiritual mi cuerpo. La iglesia ya está allá en espiritual mi cuerpo. Ya está resucitada. Ya tiene un cuerpo transformado. Pero los que mueren en la tribulación que son en sí los judíos, los israelitas a quienes el anticristo persigue ellos son martirizados acá pero llegan al cielo en espíritu solamente. Por eso Juan no los reconoce. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son? le responden ahí en el capítulo 7 versículo 9 dice después de esto mire aquí una gran multitud de la cual podía contar nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Recordemos nosotros que las 10 tribus están dispersadas en todo el mundo. en el día de Pentecostés cuando Pedro predica ahí dice de dónde vienen todos estos judíos vienen de diferentes lugares por eso se repartieron lenguas diversas cuando se derramó el Espíritu Santo porque a cada uno se le habló en su propio lenguaje en su propio idioma pero estos eran realmente israelitas algunos judíos que habían nacido por allá pero ellos se congregaron así que ahí había de toda lengua de toda raza de toda tribu y nación en el día de Pentecostés lo mismo sucederá acá cuando esta gente está llegando al cielo pero ya está llegando en espíritu y dice que estaban delante del trono y la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos el que tiene palmas en las manos se identifica como judío como israelita si usted se da cuenta y lee muy bien el antiguo testamento cuando un rey era celebrado cuando ocupaba el trono salían los judíos salían los israelitas para celebrar y cargaban palmas en sus manos cuando Cristo iba entrando a Jerusalén que fue lo que hicieron cortaron ramas y palmas y todo y se lo tiraban dando a entender que él es el rey lo estaban aceptando como rey todos aquellos que tenían palmas en sus manos que tenían ramas es una señal que estos que tienen palmas en sus manos no son gentiles porque con esto está indicando que ellos han reconocido a Jesús como el Mesías ningún gentil puede reconocer a Jesús como el Mesías tiene que reconocerlo como el salvador de su alma Juan Bautista lo presentó así y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pablo dijo yo sé que Cristo vino a salvar a los pecadores no te bien que uno dijo Cristo vino a reinar dijo Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Pablo le da otro enfoque a la venida de Cristo después de su muerte y resurrección vino a salvar al mundo entero y en Gálatas nos dice que esto es el resultado de la promesa que le hizo a Abraham en tu simiente ¿cuál era la simiente? Cristo Jesús en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra todas las naciones quiere decir que aquí pues esto sucede en el tiempo de la gracia en el tiempo de la gracia Cristo ha desgajado a muchos judíos muchos israelitas del buen olivo y nosotros siendo olivos silvestres nos ha injertado en vez de ellos para que recibiésemos esa sabia esa promesa que dice el apóstol Pablo que es el Espíritu Santo la iglesia no está para recibir tierra ni está para recibir nada terrenal la iglesia está para recibir lo celestial ¿por qué? porque esto es lo que tenemos nosotros que entender que la iglesia tiene su morada tiene su recompensa en el cielo y esto es muy importante porque tenemos que reconocer que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y esto es importante mis hermanos estar bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ahora también en la segunda visión se incluye el gran ángel fuerte con el librito que está en el capítulo 10 se incluyen los dos testigos se incluyen y se incluyen hasta la séptima trompeta y luego aparece en el capítulo 12 la mujer y el dragón y los conflictos resultantes de la bestia la mujer es Israel el dragón es el diablo que está esperando que la mujer dé a luz y se habla de que dé a luz su hijo pero con una referencia a Jesucristo que es el Mesías pero realmente se está hablando de los del remanente fiel aquellos que van a creer que Jesús es el Mesías y toman palmas en sus manos son israelitas que van a creer y van a aceptar a Jesús como el Mesías muchos no lo van a hacer ahora vaya usted y hable con un judío se va a dar cuenta que le va a decir de que Jesús no es el Mesías que él realmente no es ni Dios no creen nada de esto aunque muchos judíos han reconocido lo que los evangelios nos dan en información acerca de Jesucristo y han aceptado a Jesús como su Mesías pero también como su Salvador así que hermanos las 10 tribus son recuperadas en esta visión que Juan ve la segunda visión se le dan ropa blancas y note bien que dice el versículo 10 del capítulo 7 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero estos reconocen ahora al Cordero en el tiempo actual no lo reconocen como nación y luego dice y todos los ángeles están en pie alrededor del trono el Padre está sentado en ese trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios nosotros cuando morimos o cuando vayamos a morir vamos con expectativa de ver a nuestros familiares conocer a los apóstoles conocer a los profetas note bien que ellos están en el paraíso antes del paraíso estaba en el centro de la tierra por eso Jesús bajó al abismo allá abajo ahí se llevó a que salvó en la cruz hoy mismo estarás conmigo en el paraíso se llevó allá pero cuando él resucitó se llevó ese paraíso y lo puso en el tercer cielo de tal manera que el apóstol Pablo ahora dice que conoció a un hombre si en cuerpo o no o en espíritu subió hasta el tercer cielo donde está el paraíso de Dios quiere decir que antes de que Cristo viniera todo el que se moría se iba al Hades todo este lugar se llamaba Hades o Seol pero estaba dividido aquí estaba el paraíso y aquí estaba el infierno Lázaro llegó acá donde estaba el seno de Abraham Cristo cuando murió llegó acá de este lado por eso dice Pedro que él fue y les predicó a los espíritus encarcelados ellos no estaban en el cielo Hebreo dice que cuando se los llevó hizo perfecto el espíritu de ellos aún el espíritu de Dios no estaban perfectos ahí pero cuando Cristo los llevó los hizo perfectos los hizo perfectos ¿por qué? porque ya había derramado su sangre en la cruz porque los que estaban siendo fieles a Dios en el Antiguo Testamento y basados en sacrificios de animales cuya sangre no limpiaba el pecado sino que cubría el pecado ellos eran salvos viendo la cruz hacia el futuro esa era la esperanza miraban la cruz por su fe hacia el futuro nosotros ahora somos salvos viendo la cruz hacia el pasado se da cuenta porque la muerte de Cristo para nosotros es pasado pero para el Antiguo Testamento la muerte de Cristo era futuro pero todo se converge en un solo punto en el Cristo crucificado y ahí nos reconcilió con el Padre ahí es donde nuestros pecados fueron totalmente perdonados porque la sangre de Cristo tiene poder ahora en base a esto mira lo que pasa aquí con esto en versículo 12 diciendo amén la bendición la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome no fue Juan el que preguntó fue uno de los ancianos estos que están vestidos note bien de ropas blancas los ancianos representan la iglesia hermano que ha sido arrebatada la iglesia está en cuerpo alma y espíritu pero de repente ve llegar algunos con vestidas blancas que están tocando ahí donde está la fiesta y la iglesia pues pregunta y estos quienes son y se les da el mensaje entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero es ahí donde la sangre del cordero se efectúa para el pueblo de Israel por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed usted sabe que los judíos Israel ha sido un pueblo perseguido y en la tribulación en esos siete años que faltan para cumplirse los 490 años de la 70 semana de Daniel ellos van a sufrir mucho los primeros tres años y medio pues van a estar engañados porque se levantará el jinete del caballo blanco el capítulo 6 le va a construir templo va a restaurar el sacerdocio va a traer el culto tres años y medio porque se firmará un pacto de siete años con Israel un pacto de paz pero a la mitad de los siete años el anticristo quebrantará ese pacto y va a querer que lo adoren a él como Dios y ahí es donde los israelitas se van a dar cuenta diciendo este no es y se van a acordar entonces de que el que murió en la cruz del calvario es el verdadero mesías y van a huir porque a los tres años y medio entonces empieza la babilonia política en los primeros tres años y medio está la babilonia religiosa pero en el segundo periodo de tres años y medio viene la babilonia política y a quien usted cree que el anticristo va a perseguir la vez se va a perseguir no te ven que es a la mitad de esos siete años que sale del mar una bestia y luego sale de la tierra otra bestia y luego esta bestia que sale de la tierra manda a todos los hombres los científicos de la tierra que hagan una imagen que sea idéntica a la primera bestia quizá por clonaje quizá va a ser este lo que están ahora llevando a cabo que son seres computarizados y esto hermano realmente viene a decirnos a nosotros que lo que se está viendo ahora es principio de los instrumentos que la bestia va a usar para sujetar bajo sus plantas a el mundo entero entonces acá hermano ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará isaías habla de que dios le va a hablar le va a dar al pueblo israel un pastor que los va a apacentar que los va a cargar en sus brazos y los guiará fuentes de agua viva de vida y dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y hermano otro punto que se va a tocar acá en la primera visión es las siete copas derramadas sobre la tierra así que en la segunda visión este si es en la segunda visión vamos a ver todo esto vamos a llegar hasta las siete copas primero siete sellos el séptimo sello da lugar a las siete trompetas la última trompeta da lugar a las siete copas después de la última copa derramada en la tierra viene entonces la segunda venía de cristo la segunda venía cristo como el ser visible donde dice que todo ojo lo verá y será la guerra de margedón porque ya la bestia del falso profeta han reunido a todos los reyes de la tierra porque no te ven de la trinidad diabólica salen tres ranas que son espíritus inmundos y sale de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta para engañar a todos los reyes de la tierra para que vengan a pelear contra cristo la bestia no va a querer que cristo llegue a la tierra se cree el diablo se cree el dueño del mundo y le dijo jesús todo esto te daré si postrado me adorares el diablo ofrece muchas cosas está ofreciendo muchas cosas hoy en día no ha dejado de ofrecer es un ofrecedor deja a la iglesia que vas a ser más feliz aléjate de dios que vas a ver cómo vas a prosperar en ese negocio chueco que te voy a dar y empieza un amor al mundo un deleite falso pasajero pero la vida dice que el que hace la voluntad de dios permanecerá para siempre entonces hermanos si estamos nosotros con cristo no vamos a ser protagonizadores de la segunda visión porque ya estaremos en el cielo con cristo jesús entonces esto lo que vamos a ver en este estudio mis hermanos y vamos a familiarizarnos con el capítulo 4 de apocalipsis recordemos en cada visión que juan tiene es llevado en el espíritu es llevado en el espíritu en cada visión así es como se nota que empieza la visión y fue y fui llevado o estaba yo en el espíritu entonces todo eso indica el inicio de las visiones en apocalipsis otros dividen el libro en muchas visiones este pero en las otras visiones no se dice que juan fue llevado en el espíritu ellos solamente lo separan para quizá un estudio más organizado y este que lo didáctico pues sea más fácil para entenderlo pero no se dice que fue llevado en el espíritu nota bien el capítulo 4 aquí empieza Juan está en la isla de Padmos escribe las 7 cartas ya ha visto a Jesucristo glorificado termina todo y de repente dice después de esto después de esto que después de la primera visión después de que la iglesia es arrebatada después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo Juan vio la puerta abierta nosotros tenemos que entender hermano que este hay dos expresiones poderosas en Apocalipsis la puerta abierta para entrar allí pero cuando viene el Mesías bajando dice y los cielos abiertos se da cuenta puerta abierta y cielo abierto pues son dos cosas diferentes quiere decir que ahí no se ve puerta ahí se ve completamente una área grandiosa por donde Jesús viene bajando sale del cielo porque viene la iglesia y los ángeles con él una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta acordemos del apóstol Pablo cuando dice que se sonará trompeta la final trompeta que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos seremos transformados y seremos llevados y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas el futuro la revelación por eso este libro se llama apocalipsis porque apocalipsis en griego quiere decir revelación y al instante ¿cómo estaba Juan? estaba yo en el espíritu siempre va a encontrar eso cada vez que empieza la visión va a haber una referencia a que fue llevado en el espíritu que estaba en el espíritu que lo tomó el espíritu o sea es una peculiaridad bastante identificable y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado yo estaba diciendo que cuando uno llega al cielo uno va con la expectativa de ver al primo la abuela el padre la madre los profetas y apóstoles pero realmente lo que uno ve primero allá al llegar o lo que uno va a ver primero va a ser el trono de Dios ese trono esplendoroso hermoso para Juan no fue fácil describirlo dice que ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado ¿quién es este que está sentado en el trono? el padre ahí en el capítulo 3 dice al que venza yo haré que se siente conmigo en mi trono así como yo estoy sentado en el trono de mi Dios de mi padre por eso Pablo dijo que Cristo fue sentado a la diesta del padre y el aspecto del que estaba sentado no te ve como lo ve era semejante a piedra de jaspe una piedra muy hermosa cristalina y de cornalina una piedra roja y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda color verde no entender hay una esperanza pero para quien era esta esperanza para aquellos que no se dejaran sellar era la única esperanza que tienen la única forma de salvación que no se dejen sellar por la bestia pero a quien va a perseguir la bestia muchos teólogos dicen y la iglesia será perseguida hermano porque menciona la iglesia si es que se refieren al cuerpo de cristo cuando cristo va a dejar su cuerpo bajo la bota del imperialismo del anticristo cuando porque si no el anticristo se va a transformar en la cabeza de la iglesia pero que en la cabeza de la iglesia cristo jesús dice pablo que en breve dios aplastará al diablo bajo las plantas de nuestros pies nosotros no vamos a estar nunca jamás bajo las plantas de los pies de satanás por eso cristo saca la iglesia todo el mundo estará bajo el dominio de satanás pero no la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de cristo y nota bien que en el versículo tres está un arcoiris usted recuerda que el arcoiris aparece después del diluvio después del juicio todo esto hermano indica que viene un juicio a la tierra viene un juicio y Juan lo está viendo pero no está viendo la manifestación de este juicio todavía él está viendo el esquema la representación está viendo lo que el trono tiene el trono está preparado preparado para derramar juicio sobre esta tierra ahora este juicio no se va a derramar hermano sin la intervención del cordero que lo vamos a ver en el capítulo 5 porque el padre tiene un libro en su mano un rollo y nadie es capaz de tomar ese rollo de la mano del padre y déjame decirle que ese rollo tiene sellos y es ahí donde se abren los sellos y cuando se abre el séptimo sello vienen las siete trompetas y la séptima trompeta del lugar a las siete copas si no hubiera uno digno en el cielo de abrir esos sellos los juicios no se derraman los juicios no toman lugar porque se buscó en el cielo y si se buscó alguien digno en el cielo tuvo que haber sido Moisés Abraham Elías David pero ninguno de ellos fue encontrado digno se buscó en la tierra y ninguno fue encontrado digno pero le dijeron a Juan Juan no llores porque yo estaba llorando no llores porque hay uno que si puede uno que ha vencido uno que si tiene poder para tomar ese rollo de las manos del padre del que está sentado en el trono y quien es pues es el león de la tribu de Judá Juan empezó a buscar el león hermano y no veía león pero cuando vio donde estaban los veinticuatro ancianos que representan el grupo de la iglesia que va a ser arrebatada en medio de los veinticuatro ancianos ve a uno pero no lo ve como león lo ve como un cordero inmolado identificándose con la iglesia porque para la iglesia Cristo es el cordero porque con su sangre nos ha redimido y ese va a ser el nombre eterno de Cristo aún en el cielo nuevo y la tierra nueva él va a ser el que va a dar luz juntamente con el padre entonces vemos acá hermano que sigue diciendo Juan y alrededor del trono había veinticuatro tronos Daniel ve tronos pero no ve a nadie sentado allí dice Daniel y vi que se establecieron tronos no dijo ni el número pero habló de tronos que se pusieron Daniel ya como quinientos años antes de que Cristo naciera Daniel estaba viendo todo esto todos los que participamos en el estudio de Daniel pues usted se recordará y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos ¿no está bien? ¿quiénes están sentados en esos en esos tronos? la iglesia por eso Pablo se adelanta a decir ahí en Efesios capítulo 2 que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales ya la iglesia está sentada allí aún Cristo mismo ofrece que aquel que venciere se sentaría con él en su trono no te mire que es una referencia a los mil años en los cuales la iglesia va a vivir en esta tierra ya con un cuerpo transformado mire lo que nos espera a nosotros hermano hay de aquellos que se alejan de Dios por un mundo sucio depravado enlodado inmundo completamente dejar a Cristo Jesús van a morir y no van a participar de esto van a estar en el lago de fuego ya resucitados cuerpo alma y espíritu pero sin un cuerpo glorificado van a estar en el lago de fuego ardiendo para siempre alejados porque aún la tierra y los cielos presentes no se dio lugar ya para ellos adonde Dios lo mandó quien sabe pero eso es que la NASA no encuentra fin a este espacio dice que el espacio se está expandiendo y expandiendo y expandiendo por qué razón se está expandiendo así que hermano todo eso que uno ve arriba ese gran espacio que uno ve que tiene constelaciones y cuanta cosa se expande quiere decir que ahí hay velocidad ahí hay distancia algo está sucediendo razón tiene entonces Juan de de decir de que vio que la tierra y y que el infierno y que los cielos que están ahora presentes desaparecieron deben entender que si se está expandiendo es porque ya está de viaje usted para algún sitio donde Dios lo está mandando y luego dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva la diferencia es que Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos plural y la tierra pero por ahí se dice que vi un cielo nuevo uno solamente porque no se necesitan ahora tres cielos porque no habrá sol no habrá luna no habrá constelaciones no habrá nada de eso sino que estaremos hermanos en un solo lugar viviendo para siempre y no cree usted que la tierra va a ser del tamaño que es ahora y no cree usted que la tierra va a sobrevivir por el agua como sobrevive ahora o subsiste ahora como dice Pedro no la tierra en vez de agua va a tener mar de cristal ahí no habrá oxígeno porque no vamos a necesitar oxígeno para andar respirando necesito el tanque de oxígeno que al cabo es 19 eso no va a aparecer hermano ya no más porque el cordero será la luz y la vida de los hombres está en la luz del cordero dice Juan quiere decir hermano que nosotros tenemos que entender esto ahora ya quieren quitar los vehículos de gasolina el petróleo pues ya lo quieren conservar para las guerras solamente y viene Tesla que bueno en los 800 inventó todo lo que es este esta clase de energía que ahora quieren usar se han dado cuenta que Tesla tenía razón pero le dieron un lugar a Tomás Alva Edison para usar esta clase de energía pero ahora quieren usar esta energía directamente hermano sin necesidad del petróleo sin necesidad del petróleo entonces viene el cielo nuevo hermano y ahí no se va a utilizar petróleo ni tampoco lo que Tesla inventó sino que se va a utilizar directamente el poder de Dios en nuestras vidas porque hermano mire déjenme decirle ¿sabe cuándo es que Dios sana una enfermedad? cuando el Espíritu Santo se mete en el cuerpo y sacude el cuerpo y le mete energía y agarra las células y le mete energía esa célula muerta las revive de nuevo entonces la persona sana pero eso es que cuando viene el Espíritu Santo sobre un cristiano déjenme decirle que el cuerpo no puede resistir tiene que hacer algo aunque sea llorar aunque sea levantar las manos tiene que hacer algo ¿por qué? porque el poder de Dios hermano es un poder saturador un poder que viene y realmente trae energía a nuestro cuerpo hay ahora una terapia para aquellos que sufren de cangrena que tienen cáncer pero y es la terapia de ozono que son tres formas de oxígenos que capturan y la aplican en diferentes formas no entender que sacan sangre del paciente y esa sangre se va a una máquina especial donde están esas tres formas de oxígeno y esta máquina hace que esos esos oxígenos se mezclen con la sangre y es un proceso especial que se descubrió precisamente en Francia y luego le ponen de regreso esa sangre al paciente y eso lo hacen es un poco caro porque realmente cada terapia no cuesta menos de 100 dólares pero Estados Unidos no lo quiere no lo quiere adoptar ya está en México en México no había está en Guatemala está en Francia está en Israel se han han preparado doctores especiales que van a Israel a tomar estos estudios y luego regresan a sus países y en sus países pues ellos enseñan a los demás y debido a que es muy caro pues no todos lo desean este aplicar debido a que no es solamente una sesión de terapia sino que muchas veces son 10 15 20 terapias dependiendo que tan avanzado esté el mal esté el cáncer la cangrena y otras cosas en el cuerpo pero sí está garantizado de que el cáncer desaparece que la cangrena desaparece completamente Estados Unidos no lo tiene ¿sabe qué es Estados Unidos? si una persona tiene diabetes y le encuentran una llaga en el pie lo único que le que hacen lo primero porque le da más dinero es cortarle el pie no que el dedo a cortar el dedo pero los que van a México ahora que está cerca ya llegó a Tijuana los que van a usted lo puede buscar en YouTube en Google ponga ahí terapia de ozono con Z terapia de ozono y se va a dar cuenta ahí que va a tener mucha información y el costo de cada uno y dónde es que usted puede ir a hablar con respecto a ese mal que usted tenga y sirve para otras cosas sirve para otras cosas pero lo que sucede es que es muy caro pero ya está en México estaba solamente en el sur de México ahora se vino para el norte y muchos están aprovechando todo esto muchos están aprovechando bueno gente que puede conseguir el dinero para esto pero ¿qué es eso? es oxígeno energía que se le mete al cuerpo hermano cuando estemos con Cristo nosotros no vamos a tener necesidad de nada de lo terrenal de lo espacial de nada de eso ya no va a existir porque dice Efesios capítulo 5 que nosotros somos miembros de los huesos y de la carne de nuestro Señor Jesucristo Cristo cuando resucitó se aparecía y se desaparecía y hasta comía platicaba era visible traspasaba paredes cuando vio después de su reacción a los discípulos allá pescando cuando ellos llegaron ella tenía un pescado preparado para que ellos comieran ¿cómo Jesús agarró ese pez? solamente lo ordenó o solamente quizás fue y metió la mano y lo agarró porque puede caminar sobre las aguas y bajo las aguas ahora y agarrar el pez que quiera y lo cocinó y de seguro estuvo bien sabroso porque imagínense un pescado cocinado por Jesús usted si Elías quedó pero tumbado después que el ángel le dijo vale cocinó una buena comida ya no se quería levantar le dijo levántate hombre porque largo camino te espera le dijo Dios da comida mi hermano dio el maná del cielo Dios sustenta y uno no se da cuenta ¿se da cuenta? Dios da energía física da energía física cuando nosotros caminamos con Él Dios nos fortalece hermano no solamente nuestro espíritu también nuestro cuerpo muchos de nosotros quizás estuviéramos muertos por algo que haya pasado pero estamos vivos ¿por qué? porque la gracia de Dios está con nosotros la energía de Dios está con nosotros así que hermano todo esto es algo que nosotros tenemos que entender y lo que vamos a ver en este libro hermoso ¿quiénes somos nosotros realmente? para Dios ¿quién es el pueblo de Israel? ¿cómo es que la salvación se extiende al pueblo de Israel después de que la iglesia es arrebatada? ¿cómo es eso? aquí estamos en la semana número 70 de Daniel 69 semanas han pasado semanas de años porque dice y en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías así que queda una semana que son 7 años que son estos 7 años de tribulación pero dice está para tu pueblo y para tu santa ciudad no está para la iglesia entonces hermano alrededor del trono había 24 tronos bueno porque el número 24 en primera crónicas capítulo 24 usted va a encontrar que David formó el sacerdocio con 24 este divisiones y este sacerdocio pues cada cada este grupo tenía que ministrar dos semanas por año porque todo esto se llevaba a cabo en el templo bueno en el tiempo de David todavía no 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 había no había templo por eso es que pero él preparó 24 grupos sacerdotales y el capítulo 24 del versículo 6 o 5 al 19 ahí tenemos los nombres de estos este 24 grupos sacerdotales ahí tenemos el nombre y es hermoso porque nosotros podemos ver que aún sacerías era uno de este era uno de estos grupos que era el grupo octavo cuando habla de sacerías que lo escogieron a él dice que era de la orden de habías eso está en primeras crónicas 24 10 donde dice que la octava orden se le asignó a habías de este grupo descendía sacerías ahora después de que todos fueron a babilonia algunos grupos desaparecieron y edras tuvo el la responsabilidad del trabajo de organizar los grupos que hacían falta para que los 24 las 24 órdenes sacerdotales no desaparecieran entonces por esa razón es que Ezequiel capítulo 8 dice que ve 24 sacerdotes y uno más que son 25 estaban dentro del lugar santo que estaban pintados con serpientes y cuanta cosa y con sus espaldas hacia el lugar santísimo y viendo hacia el oriente hacia el este en donde nace el sol que estaban haciendo ellos estaban adorando al sol los 24 órdenes sacerdotales y el sumo sacerdote estaban adorando al sol entonces aquí en apocalipsis el sumo sacerdote es cristo y los 24 es su cuerpo algunos dicen que son 12 del antiguo testamento y 12 del nuevo testamento que son los apóstoles pero el punto aquí es que los del antiguo testamento no van a resucitar sino hasta cuando cristo baje y empiece el milenio pero la iglesia va a resucitar completamente quiere decir que los del antiguo testamento no resucitan juntamente con la iglesia la iglesia no existía en el antiguo testamento como muchos dicen cristo dijo a pedro y sobre esta roca edificaré futuro edificaré mi iglesia cuando es que la iglesia nace en el día de pentecostés cuando viene el espíritu santo y esto hermano pues es algo polémico en la teología pero notemos nosotros que a estos 24 ancianos porque dice pedro que nosotros somos un real sacerdocio así así que número 24 identifica el sacerdocio de la iglesia y vestidos estaban estos de ropa blancas con corona de oro en sus cabezas aquí no se usa la palabra diadema sino que stefanus es una palabra que se utiliza para coronar a los que participan en las olimpiadas así llamaban los griegos stefanus o sea le ponían ahí la corona pero de hojas así como usted lo ven verdad en la manera en que este son coronados y esto quiere decir coronas de vencedores corona de vencedores entonces la iglesia es vencedora por eso Cristo dice iglesia el que venciere el que venciere el que venciere el que venciere le da el stefanus o sea corona de vencedores versículo 5 vea lo que dice y vida y del trono eso es hermoso hermano Juan que está viendo algo en el cielo más adelante Juan ve cosas en la tierra el futuro lo vive él pero lo que está viendo acá es en el cielo porque lo primero que ve es el trono 24 ancianos cuatro seres vivientes que representan la creación total de Dios de esto vamos a hablar más adelante y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego y las cuales son los siete espíritus de Dios los siete espíritus de Dios es una referencia al espíritu santo por eso es que en el pentecostés se le presentaron a los casi 120 que habían ahí como lenguas de fuego el espíritu santo es fuego bautizador y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal eso fue lo que Moisés vio cuando subió al monte veía que entre Dios y la tierra había algo etéreo algo como este neblina que separaba a Dios de la tierra y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal nadie puede pasar más para allá más sin embargo se interpreta de que este mar de vidrio este es algo que está ya en forma muy diferente al mar que Salomón tenía frente al templo sostenido por doce elefantes ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes cuando entraban al lugar santo y se llama mar mar pero aquí se dice que es mar de cristal es de vidrio semejante al cristal vaya usted la vez a las manos en un en un mar de vidrio o de cristal que pasa se va a poder lavar lavese los pies se va a poder lavar los pies es que no se va a necesitar quiere decir allá si se necesitaba porque es agua pero aquí es de cristal es más vaya usted y lávese las manos en en un agua bien congelada no se puede verdad no se puede entonces aquí es de vidrio semejante al cristal brillante debe entender la redención es eterna ya no podemos andar viendo como nos santificamos hermano porque ya estamos en el cielo hay un mar de vidrio la obra que cristo hizo por nosotros es perfecta y para siempre y luego dice que y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el conocimiento que estos seres vivientes tienen llenos de ojos delante y detrás quiere decir que que había una sabiduría había un conocimiento acerca de Dios en el versículo 7 el primer ser viviente era semejante a un león debe entender que está representando a los animales salvajes el segundo era semejante a un becerro a los animales domésticos el tercero tenía rostro como de hombre está representando al hombre y el cuarto era semejante a un águila volando al reino de las aves esto lo presentamos lo vemos nosotros en los cuatro evangelios porque vemos nosotros que en Mateo su símbolo es el león Marcos su símbolo es el bueyo el becerro y luego tenemos a a Lucas que le escribe Lucas a los griegos porque andan buscando al hombre perfecto y dice aquí está el hombre perfecto representa al hombre y ese es el símbolo de Lucas el símbolo de Juan es el águila así que esto abarca toda la creación y es lo que Ezequiel ve en una visión de esos seres que andaban ahí caminando de aquí para allá tenía tenían cuatro rostros y Ezequiel le ve estos rostros a estos seres vivientes quiere decir que es un misterio tremendo esto nosotros no pertenecemos sino al hombre hermano le hemos de gracias a Dios por eso porque que tal si usted hubiera sido un león hermano hubiera sido una pantera hubiera sido un chimpancé por allá verdad nosotros somos de la raza humana la inteligencia estamos hermano en lo alto de la pirámide porque todo dijo Dios que lo puso bajo las plantas de nuestros pies así que usted puede domar cualquier animal y si no lo puede domar se lo come pero vemos aquí hermano que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 lo mismo que veis ahí es en el capítulo seis es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir se da cuenta aquí en la alabanza acá a la trinidad hermano a la trinidad terminamos porque después vamos a ir un versículo por versículo versículo nueve y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono ahora nosotros nos postramos delante de él pero aquí en la tierra cuando usted viene al altar y se inca usted está postrado delante del trono pero cuando estamos allá vamos a estar literalmente viendo el trono y estar postrados ante ese trono note bien que no vamos a estar en espíritu vamos a estar en cuerpo alma espíritu así como estamos ahora pero un cuerpo glorificado vamos a tener todo el conocimiento del cielo y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono se da cuenta esas coronas de vencedores que se van a dar como vencedores van a servir para adorar al que está sentado en el trono y vamos a tomar las coronas de vencedores y se las vamos a poner frente al trono de Dios diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas refiriéndose a los cuatro seres vivientes y por tu voluntad existen y fueron creadas que dice que todo está bajo la voluntad del Dios todopoderoso hermanos si usted está en esta noche acá es por la voluntad de Dios mañana vamos a estar viviendo si Dios lo permite van a pasar algunas cositas por ahí quizá este vamos a estar cantando todo el día sintiendo la presencia de Dios quizá vamos a tener alguna lucha es porque todo va a estar bajo la voluntad de Dios el que está bajo la voluntad de Dios actúa hermano déjeme decirle algo porque las iglesias están vaciando ahora y no quieren venir a la iglesia a los cultos porque esa gente no está bajo la voluntad de Dios no son vencedores cualquier emoción los agarra cualquier pensamiento los domina cualquier cosa los lleva los aleja de la iglesia o no que mejor voy a ir al parque o no que mejor voy a ir a Inelandia o no que mejor no están bajo la voluntad de Dios es por demás no están bajo la voluntad de Dios eso es muy peligroso pero el que está bajo la voluntad de Dios siempre va a decir como dijo el salmista yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos los aleluya póngase de pie y damos gracias a Dios por esta introducción no 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 no